La vela Puerca cumplió 20 años y el festejo inició con una gira que comenzó en España en agosto y que cerrará con un gran concierto en Buenos Aires y otro en el velódromo de Montevideo el próximo 19 de noviembre. Pero además acaban de lanzar una cerveza en una edición especial de Cabezas Beer, la cerveza artesanal de Tacuarembó. Pensamos que vale la pena festejar 20 años, como dice Sebastián, 20 años realmente impensados en aquel 95 cuando empezamos a tocar. Realmente si nos proponíamos durar 20 años seguramente duráramos 20 días y hoy estamos parados acá, los mismos de siempre, así que es algo que nos tiene recontro orgullosos. Siempre la banda ha estado peleando que la ola no te pase, que pasa lo mucho mejor, que hay que ponerse a la altura de la situación. Desde el 2007 tocando en el Teatro Verano con los Piojos y la Abuela Coca, apareció Santoralla, aparecieron muchísimas cosas y siempre estábamos peleando para ponernos a la altura. Yo creo que ahora es uno de los grandes pocos momentos que la banda tiene para disfrutar del presente. Además de la cerveza, la gira y el show en Montevideo, prevén que el resultado de este año se vea plasmado en una realización audiovisual. Estamos tratando de filmar, de grabar y de registrar todo lo que sucede. Y la idea es sacar una película en DVD o algo. Los creadores de la cerveza Cabezas Beer conocían a estos músicos desde 1998, cuando la vela fue a tocar por primera vez a Tacuarembó. Tal vez por eso tuvieron la idea de hacer una cerveza especial para la banda y la propuesta cayó perfecta para el aniversario. Ellos explican por qué crearon esta línea especial que se conoce como APA. Esta es una cerveza que mezcla frescura y lupulado a la misma vez. Es un estilo que hasta ahora no lo hacíamos. Es una cerveza con mucha intensidad de sabor y aroma lúpulo, pero a la misma vez con un cuerpo liviano y refrescante. Para mí la cerveza es ideal para tomarla en un toque de la vela, así un rock and roll que tiene su identidad, pero que a la misma vez no deja de refrescarte y de sacarte esa juventud que por ahí cada vez nos cuesta más sacarla, pero que está ahí adentro y la hace brotar. La cerveza Puerca se puede comprar en tiendas y bares de cervezas artesanales. Es lo que se llama una cerveza colaborativa, dado que también se comercializará en Argentina a través de la marca Antares. En Uruguay hay 30 cervecerías artesanales que también comenzaron en garajes, al igual que las bandas de rock que hoy están más consolidadas. Al comienzo no era nada fácil porque hasta hace poco no conseguían ni los insumos necesarios para producir al competir con la gran industria nacional. Ahora se está haciendo un poquito más fácil. Nosotros ya hace 8 o 9 años que estamos en estos. Ahora, por ejemplo, ya se consiguen insumos, ya hay algo de mercado abierto. Igual no es tan fácil. Nosotros estamos teniendo muchísimo apoyo de los medios y de la gente y todo, pero todavía como que hay que materializar todo eso y lograr ese paso de que, bueno, está de moda a que se haga algo duradero. La gente se está dando cuenta que es otro producto, que hay miles de estilos de cerveza. O sea, que el mundo de la cerveza que conocíamos es solo una partecita de todo lo que tiene la cerveza para ofrecernos. Además de ese descubrimiento de sabores, no es un dato menor que las artesanales son más saludables. Siempre es más sana que los procesos industriales porque cuidamos mucho el tema de conservantes, de aditivos, de agregar cosas químicas. Siempre dentro de la posibilidad buscamos de hacer cada etapa de la cerveza lo más natural posible. Eso es lo que distingue mucho a la cerveza artesanal de la industrial. ¡Gracias!